Con temas como el nuevo sistema de justicia penal, los derechos humanos en Michoacán y algunos otros enfocados a todos los sectores de la sociedad, se llevará a cabo en Morelia el tercer Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública los días 1 y 2 de julio. Vamos a tener también mesas de trabajo, vamos a tener una mesa de derecho humano a la información posteriormente, vamos a tener también una mesa de, perdón, la presentación de un libro que nos da mucho gusto porque es un libro que acaba de sacar la Universidad Michoacán, va a ser la primera presentación que se va a dar de este libro, se llama La Transversalidad de los Derechos Humanos. Dirigido por la Secretaría de Gobierno a través de la Unidad de Derechos Humanos, este foro traerá a Morelia a importantes personajes en materia que realizarán exposiciones y análisis sobre cómo funciona en Michoacán el tema de derechos humanos y el nuevo sistema de justicia penal. Vamos a tener también el mismo día lunes una mesa de derecho humano a la salud, un tema muy importante para los michoacanos y se van a estar discutiendo este derecho humano tan importante. El foro se realizará el miércoles 1 de julio en las instalaciones del Teatro del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos y el día 2 en el Salón Independencia de Casa de Gobierno y algunos de los temas que abordarán en el foro son La Suprema Corte y los Derechos Humanos, Avances y Retrocesos, el Derecho Humano a la Salud y Derecho Humano a la Información. Adicionalmente, se realizará la presentación del libro Votos Particulares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Sergio García Ramírez. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.